La domótica es la integración de diferentes sistemas, es decir, la domótica es la integración de la alarma, o sea, del sistema de seguridad, del sistema de cámaras, del sistema de entretenimiento, del sistema de motorización de cortinas, del sistema de iluminación, ¿cierto? Cuando yo llegue a mi casa, desactive la alarma y automáticamente las luces se me enciendan, las cortinas se me bajen y la música se me coloque a determinado volumen, ¿sí? Esa podría ser una opción. Esa pantalla táctil lo que va a permitir es generar toda la integración de los sistemas tecnológicos que tenemos en la casa, de tal manera que podríamos reemplazar la gran cantidad de controles remotos que generalmente nosotros vemos por un solo sistema, que puede ser una pantalla táctil, un elemento Mac, un elemento como un iPod o un iPhone o un iPad, con la que yo puedo estar en cualquier lugar del espacio, prendiendo la luz de algún lado, o puedo desde mi iPod, iPhone o iPad manejar la música de mi casa. Yo, por ejemplo, llego y le digo, bueno, vamos a ver televisión, simplemente algo tan sencillo como Watch, y el sistema automáticamente hace que el televisor se encienda, que el amplificador se encienda, que el Blu-ray le dé play a la película que tiene insertada dentro de él y que se me acomoden los altavoces al volumen que yo ya previamente lo haya programado. Hay muchas formas del manejo como tal y de la retroalimentación que genere la domótica a uno como usual. Algo tan sencillo como que el mismo sistema puede generarle a uno un correo electrónico diciéndole, vea, hay una alarma y es una alarma de gas. Entonces no solamente vamos a que hay un aviso, sino que también hay una acción. ¿Cuál es la acción? Una electroválvula en la acometida de gas que automáticamente se cierra y está evitando que la fuga siga en ese proceso. Ya los sistemas vienen en cierto grado muy inalámbricos, o sea, con tecnología ya inalámbrica. Eso que permite que una casa, que un lugar, que un espacio que ya esté construido, pues se puede adecuar en un espacio con domótica. Entonces digamos que eso también es una gran ventaja para aquellas personas que ya construyeron, que ya tienen sus casas y que quieren dotar de algo de tecnología o quieren dotarlas en algo de tecnología. Obviamente hay que tener claridad que no van a tener el mismo alcance como si llegaran a una casa en proceso de construcción, pero sí pueden tener aplicativos bien interesantes para ese tipo de tecnologías.